Hola, hoy os vamos a hacer un regalo las niñas de danza moderna de lunes y miércoles de Plantagenet por el Día Internacional de la Danza. Espero que lo disfruten mucho. Gracias, gentlemen. We got a different region here today. Now, we're all over now, yeah. Stay safe, please. All right. Yay. Let's go. One day, D-O-D. 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 D-O-D- D-O-D. 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 ¡Gracias por ver el video!